Muy buenas a todos, bienvenidos a otro skin, esta vez se trata de Maestro G elegido y empecemos como siempre por los gritos de guerra. Llevaré un ojo, como si no tuviese ya suficientes. Tus habilidades son inferiores. El baile. Y la risa. Aquí vemos cuando ponemos un puntito a la E. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto-atacks. Ahí vemos también la pasiva, la Q. La W. La E. Otra Q. Vamos a lanzar de nuevo las habilidades. Aquí vemos otra Q. Otra W. Otra E. Y la R. Vamos al récord, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo.